Con el objeto de que los alumnos de las distintas carreras que se imparten en el Instituto Tecnológico de Saltillo estén bien informados sobre diversos servicios de salud que se ofrecen por parte de dependencias federales, estatales y municipales, es que se realizó la Feria de la Salud en los patios de la institución. El motivo básicamente de la institución y nosotros en representación del Área de Desarrollo Humano y Formación Integral, el objetivo es acrecentar la conciencia de toda la comunidad tecnológica. La verdad es que han acontecido situaciones que fracturan nuestro sistema, fracturan nuestro entorno más próximo y hace falta mucha información acerca de los servicios que se ofrecen para poder precisamente acrecentar la conciencia de nuestros jóvenes. La funcionaria del Tecnológico de Saltillo consideró que es necesario realizar este tipo de acciones en forma prácticamente permanente para beneficio de los jóvenes estudiantes. Así es, nos interesa mucho la salud integral de nuestros jóvenes. Nosotros trabajamos en diversas actividades como son la prevención para darle contingencia precisamente a las situaciones de riesgo, en temas como lo son la depresión tan suscitado en nuestra institución, las ideaciones suicidas o los intentos suicidas que realmente están a la orden del día. Consideró que existe de parte de la institución todo el apoyo para realizar acciones que van encaminadas a informar debidamente a sus alumnos que les ayude a salir adelante de alguna situación que los mantenga en un estado de inquietud. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.